Al menos 36 personas murieron en Grecia al chocar dos trenes, uno de pasajeros contra otro de mercancías que viajaban por la misma vía. Martín Berlanga nos tiene esta crónica. El choque sucedió poco después de la medianoche del martes y a muchos sorprendió cuando viajaban dormidos. Cientos de personas alcanzaron a salir lastimados pero en su propio pie, mientras que decenas más que iban en los tres vagones que se incendiaron no pudieron escapar. El fuego los alcanzó entre los fierros retorcidos. Una vez que amaneció, las autoridades informaron que la mayoría de las víctimas eran jóvenes y comenzó el difícil proceso de identificar a las víctimas por sus familiares. Se establecieron carpas entre los fierros que se esparcieron por todas partes. Comenzó la remoción de escombros, buscando más víctimas por parte del ejército que fue asignado a esa tarea. Unas 85 personas con quemaduras graves y fracturas fueron llevadas a hospitales cercanos al área de Tempe, en donde ocurrió la colisión. Cerca de un pequeño pueblo de un valle en donde se ubican túneles férreos y autopistas a unos 250 millas al norte de Atenas. Casi 350 pasajeros viajaban en el tren que hacía un recorrido desde Atenas hasta la ciudad de Tesaloniki. Este se considera el peor descarrilamiento en la historia reciente de Grecia. La última tragedia similar fue en 1968. Sin embargo, Grecia sí tiene un historial de accidentes ferroviarios, aunque con menos víctimas. En Europa, Grecia lidera el número de tragedias similares en un sistema considerado por muchos como obsoleto, porque aún todo es manual. Hace instantes se informó sobre el arresto de personal relacionado a la empresa ferroviaria. Aún no se informa sobre las causas de este choque de trenes. El primer ministro griego viajó a la escena. Grecia tiene un promedio de 15 muertes por accidentes ferroviarios al año. Pero tienen que ver más por la falta de seguridad en los cruces peatonales, por la falta de infraestructura o que resulte deficiente y también la falta de personal. Bueno, ya lo vemos acá. Los accidentes de tren no son exclusivos de un país. Así que también, Nicole, con todo y la tecnología siguen ocurriendo. Claro, y es una lástima. Vamos a ver qué arroja esta investigación. Gracias, Martín. Un gusto. Y bueno, la tormenta invernal que azota el norte del país está arrojando intensas nevadas en el sur de California con fuertes lluvias e inundaciones en el Valle Central. El sistema ha provocado el cierre de carreteras principales y ha ocasionado retrasos en los aeropuertos. El servicio meteorológico advierte que el frío se extenderá por varios días. Entretanto, en zonas de Los Ángeles, los deslizamientos de tierra han provocado severos daños en varias residencias. En el sector La Cañada, Flintridge, la avalancha del lodo cubrió las vías y destruyó casas, aunque afortunadamente no se han reportado heridos. El sector ha recibido más de nueve pulgadas de lluvia en los últimos días y se esperan más precipitaciones. Y en otros estados como Oklahoma, Kansas, Missouri y Texas, las autoridades han exhortado a los residentes a que busquen refugio porque se espera que el clima empeore en lo que resta de esta semana. Y se pronostican fuertes lluvias y hasta posibles tornados. Así que muy atentos. Y hablemos del COVID porque la causa probable de la pandemia pudo estar en una fuga no intencional del virus en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan. Así lo ha dicho el director del FBI, Christopher Wray, después de que The Wall Street Journal publicara tal posibilidad contemplada por el Departamento de Energía de Estados Unidos. Wray ha acusado a China de intentar frustrar y ofuscar la investigación del origen del COVID-19. En la Cámara de Representantes, Republicanos y Demócratas del nuevo comité creado para impulsar la competitividad con China celebraron anoche su primera sesión en horario de máxima audiencia. Durante la reunión, que se alargó durante tres horas, los legisladores hicieron preguntas a los testigos sobre asuntos como la seguridad de la red social TikTok o los posibles planes de las autoridades chinas para invadir Taiwán. Y vamos ahora a Chicago porque Lori Lightfoot se convirtió en la primera alcaldesa que pierde la reelección en 40 años. De esta manera, Lightfoot pone fin a su histórica carrera como la primera mujer afroamericana y la primera persona abiertamente gay en servir en ese cargo. No obtuvo suficientes votos para pasar a una segunda vuelta el 4 de abril. Y más adelante, tendemos el reporte completo desde la ciudad de los vientos. Y más adelante, tendemos el reporte completo desde la ciudad de los vientos.